Igual que usted ha dicho que cada persona tiene una necesidad diferente. Hay una necesidad en particular que no todo el mundo se da cuenta que la tiene, pero la tiene. Y es la necesidad de ayudar. Porque hay un beneficio, a veces que uno dice, pues no, no me toca a mí, pues no lo hago. Pero hay un beneficio que a lo mejor no se puede ni explicar porque es particular de cada persona, pero una satisfacción o unas bendiciones que llegan que realmente tenemos necesidad de ayudar a los demás, porque quien sale beneficiado al final del día es el que ayuda. Así que no es algo que seamos aquí la gente más buena del mundo. Es que también nos estamos beneficiando porque la satisfacción cuando tú empiezas a vivir la vida, es decir, ¿qué yo estoy haciendo en mi vida? ¿Qué es lo que pasó con este club al principio? Somos un club de diversión. Vamos a divertirnos con propósito. Porque así le podemos dar más significado a la vida y los beneficios son grandes. Así que... Estamos de vuelta y estamos en vivo siempre a través del 1320 en San Juan y toda la cadena a lo largo y ancho de Borinquenbella. Bueno, tengo unos invitados especiales y vamos a hablar hoy de un tema también importante. Ayúdalos a levantarse. Vamos a hablar también de la labor que hacen los hospitales Shriners, ¿verdad? Y voy a conversar con Rafael Rodríguez Matos y Alejandro Herriman, que me acompañan conmigo en la noche de hoy. Empiezo con Don Rafael. ¿Cómo está usted? Bienvenido. De lo más bien, muchas gracias. Quiero agradecerles a ustedes la gentileza que han tenido para con nosotros, para que sea posible que nosotros llevemos esta información que tenemos tan importante para nuestros niños impedidos. Exactamente. Para nuestros niños que tienen afecciones ortopédicas, pediátricas. Y también quiero agradecerles a Nora, a Nora Plaza. Seguro. Por haber logrado que nosotros estuviésemos aquí. Muchas gracias a ustedes. Seguro que sí. Aquí a la orden siempre. Cuando Nora me trae esta inquietud, sabe que obviamente estos temas a mí me interesan y que el programa me gusta y lo he diseñado para que también tenga un propósito social, para que tenga un propósito de ir más allá y ayudar a la familia. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias también por tenernos aquí la noche de hoy. Qué bien. Bueno, vamos inmediatamente a hablar de esto, de lo que se trata, para que la gente tenga la oportunidad de entender todos estos conceptos y por qué estamos aquí esta noche. Pues mira, nosotros somos miembros de los Shriners, que son una organización sin fines de lucro y fue fundada en el 1872. La razón por la que son pocos los que conocen de los Shriners es porque nosotros nunca nos dedicamos a anunciarnos. Nosotros hacíamos lo que hacemos con los niños, pero no nos anunciamos. De forma discreta. Y nos dimos de cuenta de que los niños pues no están recibiendo el tratamiento porque no saben de esto y entonces por eso estamos anunciándonos para que los padres pues tomen esos niños y nos los lleven a nosotros. Me parece muy bien. Así que, ¿y los Shriners están aquí establecidos desde qué...? Hace alrededor de 50 años. ¿Como 50 años? Hace alrededor de 50 años están en Puerto Rico, sí. Ah, ok. Es que antes estábamos directamente con Panamá y ahora tenemos un capítulo de Puerto Rico. Fantástico. O sea, parte de la situación es que a través de los años se ha mermado la cantidad de niños que están yendo a estos tratamientos. Sabemos que las condiciones están todavía en Puerto Rico. Si no hubiese la condición estaría fantástico porque es problema resuelto. Pero entonces, tenemos el problema en la calle, no están viendo los hospitales y nos estamos obligando a ir a la calle a decir quiénes son los Shriners. Y principalmente es para que las personas que estén escuchando se conviertan en centros de apoyo, de referidos. Y si ven un niño o tienen un niño en su familia, pues mira, refírenos a los teléfonos que vamos a dar más adelante y que vengan. Porque lo importante de estos tratamientos, número uno, son especialistas. En este caso de ortopedia, que tenemos la clínica el 27 de abril, pero hay otros, de niños quemados y otras, ¿verdad? Dependiendo del hospital, son 22 hospitales alrededor de Estados Unidos, Canadá y México. Así que dependiendo de cuál es la condición, son especialistas. Algunas cosas que ellos hacen no las hace nadie en el mundo. Ok. Y te tratan, no importa, raza, estatus social, capacidad económica, como quieras te van a tratar. Eso es bien importante porque muchas veces, los niños no tienen ni tan siquiera para transportación y llegar. Que ese es otro llamado que hacemos. Si no tienes ni el vehículo, llámanos, que buscamos la manera de que la transportación llegue a ti y tú puedas venir al hospital. Qué bien. Sí que se ocupan de todo, de todo, desde enterarse desde que hay un niño con alguna condición, hasta su traslado y obviamente su tratamiento. En este caso me hablan de ortopedia, pero niños, ¿con qué condiciones estamos hablando en general? Sí, mira, los lugares que nosotros tenemos ofrecen atención ortopédica pediátrica y las afecciones comúnmente tratadas incluyen el pie, equino, varo, trastornos en las manos, discrepancias y deficiencias de las extremidades, la enfermedad del del calví, pertin, y todos los trastornos que tengan que ver con la cadera. Ok. Escoliosis, que es la curvatura de la columna vertebral, osteogénesis imperfecta, que es la enfermedad de los huesitos de cristal, artritis idiopática juvenil, los problemas ortopédicos asociados con parálisis cerebral y espina bífida, entre otros. Que son condiciones que sabemos de muchísimas en este país, en muchísimos niños. ¿Cómo está la incidencia precisamente ahora mismo aquí en el país en cuanto a todas estas condiciones? Bueno, la clínica más grande que tenemos en el año, que hacemos de 4 a 6, dependiendo del año y de cuántos hospitales están dispuestos a venir, esta es la más grande. O sea, que esta es como la principal que tenemos. Ahora mismo que yo tenga conocimiento, porque antes veíamos alrededor de mil niños por clínica, pero ha mermado a, ya creo que estamos en 300, que sigue siendo bueno, pero sabemos que hay condiciones. El número exacto, a lo mejor Raffi lo sabe, yo no sé la estadística más actualizada, pero hay un montón de muchachitos que necesitan el tratamiento y no tienen el tratamiento. Mira, un ejemplo, mi sobrina, ella tiene capacidad económica, por lo menos suficiente para poder tratarse. Es que no encontraban médicos que la trataran. Ah, ya. Va, entonces, la referimos al hospital de los trainers, vienen ellos acá, la tratan, el mejor tratamiento que ha tenido, la pudieron, ¿verdad?, tratar correctamente. Y le cogieron el plan médico, en el caso de ella, porque tiene capacidad económica, pero en otros casos, si no tiene capacidad económica, la van a dar la mano igual. Claro, claro. O sea, que eso no es solamente el costo, sino es que son especialistas a nivel mundial, o sea, que son cosas que muchas veces no se hacen en otros lugares. Aquí hay muchos nombres raros de las condiciones de ortopedia, pero si tienes una condición de ortopedia, llámanos, porque comprendemos casi todo lo que es ortopedia. Creo que hay una excepción de una enfermedad que no sé cómo se llama ahora mismo, pero el 98% de los problemas ortopédicos los tratamos. Así que si tienes una condición ortopédica, llámanos, para que entonces nos den los, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitan? Documentación, seguro social, tarjeta de seguro social, que eso deben tenerlo, y un certificado de nacimiento. Ok. Pero hay 22, o sea, que depende de cuál sea el que esté tratando. Ok. Sí que abarca bastante dentro de estas condiciones, abarca muchas cosas, muchas variantes de la condición. Y qué interesante saberlo, porque muchas personas a veces no saben que tienen esta posibilidad, y realmente sabemos que son condiciones que requieren de un alto costo. Esos mismos, los especialistas. Es difícil conseguir a veces acá un especialista, y luego de lo que ha pasado aquí de la merma e inmigración también de médicos, más difícil aún. O sea, que es importante que sepan que existe esta organización. Y cómo uno sabe, a través de ustedes uno sabe entonces cuáles son los hospitales Shriners. Oh, sí, sí. Los hospitales Shriners son un sistema de 22 hospitales que se dedican exclusivamente a mejorar la calidad de vida de nuestros niñitos. Y desde que se inauguró el primer hospital por allá, por el año 1992, 1922, brindar atención para afecciones ortopédicas pediátricas ha sido la base de todos estos hospitales. Y de hecho, ellos van a estar aquí ahora, el 27 de abril de este mes, ellos van a estar aquí, que es el último sábado de mes, van a estar aquí en el primer piso del hospital de veteranos. Es fácil llegar al hospital de veteranos cuando ellos llegan allí, que entran por ese portón, ya no están perdidos. Alguien les va a decir a dónde van y los vamos a estar esperando. Yo le pido a todo aquel que está escuchando que sean nuestros aliados, que pasen esta información y que digan que cuando lleguen al hospital de veteranos busquen un gorro rojo bien gracioso. El único gorro rojo bien gracioso que van a encontrar, esos somos nosotros. Y los estamos esperando para llevarlo a donde tienen que ir, le vamos a llevar los papeles. Allí van a encontrar un grupo de profesionales de la salud esperando por ellos, desde llenarle los papeles, todo. Ahora, tienen que llevar ciertos documentos. Es necesario que lleven el certificado de nacimiento y la tarjeta del seguro social del pacientito. También que lleven cuantos récord médicos tengan, fotos relacionadas con la condición, radiografía, cualquier documento que ellos tengan, que lo lleven para que se les haga más fácil a nuestros profesionales evaluarlos. Y una vez que estén allí, una vez que estén allí, tienen que estar allí a las 7 de la mañana. Una vez que estén allí, ya no van a estar perdidos. Recuerden que es el hospital de veteranos, el piso número, en el primer piso a las 7 de la mañana con esos documentos. Certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, cualquier récord, radiografía médica que tengan del pacientito. Y allí vamos a estar esperando para evaluarlos. Una vez que estén allí, no están perdidos. Lo importante, lo importante es que tienen que recordar que es sin ningún costo para el pacientito. O sea que aquí no hay nada, aquí no importa la capacidad económica del pacientito, nada, 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 nada. Perfecto, perfecto. Más importante aún, eso está muy bien. ¿Qué podemos hacer los demás para hacernos parte de los Shriners, para apoyar, para dar ese espaldarazo y ser parte de la familia? Porque eso es lo que ahora mismo necesitan. Seguro, pues mira, hay varias maneras. Lo importante, el primer paso es que conozcas a un Shriners, ¿verdad? Y obviamente hay un proceso que es interno de cómo evaluamos al potencial candidato. De pasar ese escrutinio, pues entonces se le da paso. Pero mi sugerencia siempre es que si conoces a un Shriners, pues le hagas el acercamiento para que te den el formulario o hagas alguna pregunta o duda que tengas para que tú se le pueda contestar. Y una vez ingreses, pues aquí hay dos filosofías. Es cómo nos podemos divertir sanamente y cómo entonces podemos ayudar con propósito. Porque históricamente, que la base de la ortopedia va de la mano de que había un problema de polio. Y entonces con ese polio es que empiezan a tratar el polio con los niños y empiezan a ayudarlo. Hacen una membresía, mira, vamos a pagar dos dólares. Y el que se lo fue a un hospital, te gustó lo que estaban haciendo, entonces fue el que lo fundó. Y te lo estoy diciendo que en 7, 8 años ya había de los 22 hospitales, ya habían alrededor del 15 o 16. O sea que empezaron a proliferarse grandemente. Hasta el 1929, que hubo un pequeño cantazo con lo de la verdad, con la gran depresión. Que muchas personas dejaron de pagar la membresía. Pero cuando llegó la guerra mundial 2, en la segunda guerra mundial, hubo un aumento. Han ayudado con cosas que tienen que ver con la fibra y la amarilla en los 1889. O sea que han habido muchos momentos históricos importantes en que los trainers han agarrado ese gorrito y se han tirado a la calle a ayudar. Exactamente, sí que han estado ahí continuamente en momentos claves, donde ha habido unas necesidades específicas a lo largo de la historia. Y uno entonces puede ser parte de eso. Claro que sí. Eso es lo importante. Nosotros queremos, perdónenme, nosotros queremos que todas esas personas bonitas que nos están escuchando, que cojan ahora un bolígrafo y un papel, que les vamos a dar el teléfono que es bien importante para que nos llamen. Vamos a decirlo desde ya, seguro. Exactamente, van a llamar al 787-955-3763, 787-955-3763, va a contestar el señor Francisco Carrero. Muy bien, y habla ahí con Francisco Carrero. Exactamente. Y ahí usted empieza ya a canalizar toda la ayuda que necesita. Ya, si tienen alguna pregunta, en ese momento nos llaman. Si no, pues van directito el sábado 27 de abril a las 7 de la mañana en el Hospital de Veteranos, en el primer piso. Y allí vamos a estar esperando a todos esos niños lindos para mejorarle la calidad de vida. Porque ellos son, recuerde, ellos son nuestro futuro. Así mismo es, así mismo es. Continuamente digo en el programa que a veces, por distintas razones, por el agite diario, por los compromisos, por las cosas que tenemos que hacer en lo cotidiano en nuestra vida, nos olvidamos de que hay otras personas que tienen necesidades distintas a las nuestras. Todo el mundo tiene necesidad de algo, pero hay otro tipo de necesidades. Y cómo tenemos que integrarnos y no pensar jamás y nunca, eso no me toca a mí. Porque hasta ahora, pues en mi familia, no he tenido una persona con X o Y condición. Yo siempre digo que hay muchas condiciones que nos puede tocar a la larga o a la corta. Ese es el número uno. Y número dos, todos somos una misma familia. Y todos necesitamos de todo. Siempre lo he dicho. Y nunca nos equivoquemos con eso. Lo he dicho en reiteradas ocasiones. Podemos ver a alguien incluso en una silla de ruedas. Pero yo puedo necesitar mucho de esa persona. No creerme que a lo mejor necesitan de mí. Y por eso tenemos que cambiar la mentalidad. Cambiar los conceptos que hemos tenido toda la vida, en toda la historia. E integrarnos como familia. Porque todos necesitamos de todos. Y por eso hacemos espacios como este, para anunciar este tipo de cosas. Porque es el momento idóneo. No solamente para que usted busque esa ayuda para ese niño que la necesita en estos momentos, como bien dijeron, para tener una calidad de vida. Sino también para cómo yo puedo hacerme parte de algo tan loable como esto. Y esta es la oportunidad maravillosa que hay en este momento para seguir dando a conocer a los Shireners. Y en un momento de la historia que sabemos que necesitamos dar una mano extra, porque las cosas están más complicadas, así hacerlo. Igual que usted ha dicho que cada persona tiene una necesidad diferente. Hay una necesidad en particular que no todo el mundo se da cuenta que la tiene, pero la tiene. Y es la necesidad de ayudar. Porque hay un beneficio, a veces que uno dice, pues no, no me toca a mí, pues no lo hago. Pero hay un beneficio que a lo mejor no se puede ni explicar, porque es particular de cada persona. Pero una satisfacción o unas bendiciones que llegan, que realmente tenemos necesidad de ayudar a los demás. Porque quien sale beneficiado al final del día, es el que ayuda. Así que no es algo que seamos aquí la gente más buena del mundo. Es que también nos estamos beneficiando, porque la satisfacción cuando tú empiezas a vivir la vida, es decir, ¿qué yo estoy haciendo en mi vida? Que es lo que pasó con este club al principio, somos un club de diversión. Vamos a divertirnos con propósito, porque así le podemos dar más significado a la vida. Y los beneficios son grandes. Así que si conoce niños, sabe de niños, tiene alguien que, alguna organización, porque estamos haciendo alianzas con hospitales, que bregan con niños, estamos haciendo alianzas con diferentes, con AMAR, por ejemplo, con una fundación que tiene que ir con niños quemados, para que todos esos niños, que es lo que se tratan niños, aquí tiene la solución, envíanos a nosotros. Y lo que no se puede hacer en Puerto Rico, lo hacemos en otro lugar. Si está la maquinaria, aquí están los médicos disponibles en Puerto Rico, que lo van a tratar aquí en Puerto Rico muy bien, pero que los traigan como quiera, porque en caso de que no se pueda, como pasa muchas veces, que son cosas graves, se pueden tratar o transportar. El teléfono es el 787-955-3763, Francisco Carrero. Y la fecha es el último sábado de este mes, 27 de abril, a las 7 de la mañana, en el Hospital de Veteranos. Cuando lleguen allí, vamos a estar esperándolos. Y una vez más, hermano Javi, oyente, haz tu parte en esto y conviértete en un mensajero de buenas noticias para nuestros niños en Puerto Rico. A ustedes, gracias por ese gesto tan cristiano que han demostrado. Siempre. Como dice mi compañero, Dios se lo va a pagar con creces. Amén. Bendecido sean. Amén, que así sea. Gracias, don Rafa. Gracias, Alejandro. Y espero que me vuelvan a visitar. A mí me gusta hacer estas cosas y hacer estas pequeñas maldades. Yo quiero que después me visiten luego y me cuenten cómo va esto y cómo va creciendo y cómo fue la participación. Así que tenemos un compromiso para volvernos a encontrar y seguir difundiendo. Te vamos a visitar para nuestras clínicas de quemado. Te vamos a visitar para nuestras clínicas de entrega de equipo. Porque hacemos todo eso. Y te vamos a visitar en octubre de nuevo para otra clínica como esta. Dicho y así va a ser. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Así que tienen un compromiso conmigo y yo lo tengo con ustedes también. Así que desde ya vamos a tratar de que se cumpla eso. Y esta es la casa de ustedes. Gracias. Siempre va a ser así. Gracias a ambos. Y linda noche y bendiciones para ustedes también. Y para esos niños que tanto nos necesitan en este momento. ¡Gracias por ver el video!